Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Yo estoy muy feliz de poder estar otro video más con ustedes. El día de hoy quiero compartir con ustedes y hacer un unboxing de unos productos que pedí de una tienda coreana. Les platico, bueno, ustedes ya saben, si me conocen, que me encanta todo lo relacionado a cuidado de la piel y, obviamente, maquillaje. Y si estamos metidas en el mundo de alguna de esas dos cosas, sabemos perfectamente que los productos coreanos tienen una excelente recomendación. Tienen muy buenas marcas, muy buenos productos. He de confesar que nunca he probado ningún producto coreano ni para el cuidado de la piel ni maquillaje. Así que me entró la espinita viendo videos en YouTube de probando productos coreanos, etc. Me entró muchísima la inquietud de comprar algunas cositas coreanas y estuve indagando en páginas de internet. Encontré una página de internet buscando mis productos que se llama Stylevana. Y la verdad es que esa página me llamó muchísimo la atención porque básicamente lo que venden son productos asiáticos, de cuidado de la piel, de maquillaje, de ropa. La verdad es que tú te metes a esa página y puedes durar horas y horas y horas viendo productos y viendo cosas y viendo ropa y viendo de muchísimas categorías que tienen. Entonces, fue la tienda que elegí para pedirme unos productitos. Estuve revisando y traté de comprar cositas que creo que me pueden gustar, me pueden servir. Así que vamos a empezar con este unboxing en una cajita común y corriente que dice Stylevana y vamos a abrirlos para... Y bueno, voy a sacarlo para que ustedes vean lo que pedí. Lo primero y siento que único que pedí por esta ocasión porque quería ver qué tal la página, qué tal el envío, qué tal cómo llegan los productos. Y si me gustaba, pues entonces tomar más confianza e ir haciendo posteriormente más pedidos. Pero hice uno pequeño en esta ocasión y lo primero y único que pedí sobre el cuidado de la piel fue un protector solar. Ya saben que es básico cuidarnos la piel, usar protector solar todos los días, salgamos de casa o no, es básico, básico, básico. Entonces, he leído que los protectores solares asiáticos coreanos son súper buenos. Me pedí este que me convenció, ahorita les voy a decir por qué, pero es de la marca Neogene Dermology y tiene SPF 50. Ahora, ¿por qué elegí este protector solar? Me gustó muchísimo, les voy a decir por qué. Dice que obviamente su función es protegernos del sol, pero que a la vez te hidrata y te humecta la piel, lo que es un plus. Pues dice también que es súper ligero, lo que me gusta bastante, que no te tapa el poro. Es en que hay muchos protectores solares que son súper espesos, que te tapan muchísimo el poro y que sientes como tu piel no respira. Entonces, este dice que es súper ligerito, que no te tapa el poro. Dice que es ideal para llevarlo debajo del maquillaje porque es muy ligerito. Dice que no te deja la piel grasosa, lo que para mí es súper importante. Y también que no te deja ese efecto de piel blanca, ¿ya saben? Y bueno, el siguiente producto es este que tenemos aquí de la marca Sixteen Brand, que es un contorno. Me encantó el empaque y probablemente es el culpable por el cual lo haya comprado. Si soy muy fan de los empaques bonitos y como tienen empaques preciosos, pues muchas cosas me llaman la atención. Pero es un contorno, dice que es fácil y que en tres segundos tienes un contorno porque tiene tres líneas, tres colores. Entonces, lo que tú supones que haces acá es que lo agarras, pasas la brochita y te lo empasas así tal cual. Así que este fue el segundo producto. El siguiente producto es también de maquillaje. Todo es de maquillaje, nada más el protecto solar era de skincare. Y este me llamó muchísimo la atención para empezar por la marca. Es de la marca Tree C.E. Y yo he visto en muchísimos reviews que esta marca de maquillaje es muy recomendada. Es una marca muy popular en maquillaje coreano. Entonces, Tree C.E. Aparte, es muy económico. Ya ven que una tendencia asiática es poner tinta en los labios y que los labios se vean con color, más no súper pintados. Entonces, eso me gusta y quería probarlo. Así que me compré esta tinta que es como efecto velvet. Y la verdad que el color, espero haberlo elegido bien porque se me hace súper lindo. Otro producto que me pedí es un blush, un rubor. Ya saben que las asiáticas también tienen como esa tendencia de cachetitos con color. Entonces, se me hizo súper lindo este empaque porque me gustan las cosas pequeñas, ¿no? Esto es como muy chiquito pero muy lindo. Viene con una borlita que tiene un moñito aquí. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es agarrarlo, darle una o dos y aplicarlo. Entonces, se me hace súper práctico, muy fácil de llevar. No pesa nada. Siento que es un producto que si me gusta y funciona, puedo llevarlo a todas partes. Y no tengo que cargar como una paleta de rubores o un empaque muy pesado o estorboso porque es una cosita súper pequeña que puedo meter a todas partes. Y finalmente, ordené también otro producto de la marca 3CE que es una paleta de sombras. Yo creo que de todo el maquillaje uno de mis fuertes o de mis productos favoritos sin duda son las sombras y los productos para labios. Son como lo que más compro, lo que más me llama la atención siempre probar. Entonces, vi esas paletitas de sombras que ahorita van a ver qué preciosidad. Y bueno, son de la marca 3CE y la paletita es la All Nighter. Quiero que vean esto. Y esta paleta, vean por favor, es una hermosura. Es una paleta de nueve sombras. Quiero que sepan que es bien, bien, bien ligerita. Las nueve sombras son shimmer. Dice All Nighter porque está inspirado o está creada como para hacer looks nocturnos. Ya saben, como de glitter, de escarcha, de shimmer. Entonces, me encanta porque la parte está bien ligerita. La puedo llevar a todas partes. Están súper bien los colores. Son como mi tipo y mis colores de sombra que utilizo por lo regular. Pero en tonos shimmer. Entonces, me encanta. O sea, está preciosa entrada y espero pigmenten súper bien. Y por último, estoy segura de que me enviaron este producto como cortesía porque no lo pagué, no lo pedí y tampoco me lo cargaron a mi cuenta. Entonces, son esta diademita como con orejitas de reno que está súper linda, la verdad. Entonces, ya saben que las asiáticas son como muy fan de ponerse cositas, orejitas, etc. Entonces, me enviaron estas que están súper lindas. No pesan nada. Es básicamente una diademita con unas orejitas aquí. Y obviamente, pues, se agradece el detalle. Entonces, esos fueron los productos que pedí. Quise como que agarrar uno de cada cosa, uno para cada cosa. Ya voy a ir probando y ya les diré si me gustaron, si no me gustaron, qué tal las marcas, qué tal la fórmula. Si me siguen gustando, voy a seguir pidiendo más cositas. Así que si ustedes son fans de los productos asiáticos para cuidado de la piel o de maquillaje, me encantaría que me ayudaran y me recomendaran para yo poder probarlos. Yo simplemente quería hacer este unboxing con ustedes. Conseguí un código de descuento para que ustedes puedan comprar en esta página y tengan un descuentillo. Así que se los voy a pasar, se los voy a dejar por acá y también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si quieren meterse y quieren ver qué cositas hay y algo les agrada, pues tengan un código para que no paguen el precio completo. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si este video te gustó, ya sabes que te agradezco muchísimo que me regales un like. Te suscribas al canal porque es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.